El lápiz, ese se le ha caído a usted. ¡Ahhh! Gracias. ¿Qué le preguntó a esta niña, señorita, perdone, que hay discreción? Estoy un poco tardío. Que a la edad, que a la edad. Me parece que algo me cayó mal, me está poniendo mal la... La ciudad se lo dio, ¿verdad? ¿Qué le preguntó? Yo le contaba. ¿A qué le contaba? ¿A ella qué? A la señorita, que perdone mi gran inocencia. Ah, ya. Pero que a la edad que yo tengo, no conozco los huevos. Dime una cosa. Tú... Soy así, ¿no? Inocente. ¿No sabes lo que son los huevos? Acuérdate que vos los huevos se los cargabas al indio pícaro. Oiga lo que le dijo. Mis, por mí, no se preocupe porque... Se le cayó el lápiz. Se le cayó el lápiz. Se le cayó el lápiz. No le coge, no le coge. Aproveche. Ya, oiga, por mí no se preocupe porque en mi casa allí pasaron un lote de conejos. Señorita, por ejemplo, pasó Bugs Bunny, pasó Ricochet Rabbit, pasó Roger Rabbit, pasaron un montón. Me trajeron tantos huevos, fíjese, tantos, tantos huevos, mis, que tuve que llamar al GOPE para que me ayudara a encontrarlo. ¡No! Lleno de huevos. Y por eso soy tan bueno para los huevos. Y la voy a convidar a ella a la casa para que conozcan los huevos. ¡Ah, con qué ropa, papá! Ya, muy bien, muy bien, niñitos. Pero ustedes traten de ser muy... Señorita, perdón, se ve muy bien con los huevos arriba de la mesa usted. ¿Sí? Gracias, Quiquito. Se está ingestido. Me pega mucho el colorido con la piel. Con todo, ¿no es cierto? La regia. Ahora se pone los huevos más abajo mejor. Le le combina. ¿Por qué no le aprenden a Quiquito que es tan, caballero, tan educado? Chúpame, este ñato, ¿qué va a hacer? Claro. Ustedes tienen que darle una beca para Londres, mi niño. Yo creo que por eso, por eso... Claro, tiene la beca para que haya airada mejor. Claro. Apurados. Envidiosos. Apurados. Claro. Yo creo que por eso le gusto a ella, porque soy lejos del que más sea aquí. Y que no me haga caso a ellos porque les corroe la envidia. Ah, claro. Quédate con los huevos nomás. Ya, sigamos con la clase. Cuídate un poquito nomás. Deja. Ya, 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 ya. Estamos en límite. Ya. Sigamos con la clase, señorita. Sigamos con la clase. Antes que se me escape... Ya. Siga nomás. Ya, sí, sí. Le estaba diciendo, niñitos, que ustedes... Señorita, perdón, perdón, miren. ¿Qué me iba a regalar? Una manzana. Una manzana. A la noche le regaló el plátano. Ay. No hay caso con usted, pacifico. Ya. No hay caso con este pacifico. Tengo tarjeta, ¿no? Yo le iba a regalar el emboque, pero el puro palito no va a regalar. Déjese lo para usted, el emboque. El resto lo pone usted. Ay, dame paciencia. Bien finito, finito. Ah. Ah. Le estaba diciendo por tercera vez... Sí, sí. ...que traten de ser muy religiosos. Somos religiosos. Buenos días, señorita profesora. Mira. Buenos días, chuchillo. Por fin, un niño religioso. Qué religioso, vieja. Me equivoqué. En vez de sorante me eché laca. No. Silencio. Qué divertido, chuchito, señorita. Tiene que reconocer. Sí, es gracioso, chuchito. Qué lejos más viloso después de mí aquí en la clase. Sí. Muchas gracias. Sí. Silencio. Díganme, los gentilicios... ¿Cómo se llaman los habitantes de Argentina? ¿Se lo digo yo, señorita? Dígamelo. ¿Argentino? Sí. Los de Bolivia, boliviano. Los paraguayos, paraguayos. Los de Perú, peruano. Y, lógicamente, los de Colombia. Colombia. ¿Colombianos? Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llaman? Muy bien. Yo lo encuentro... Yo lo encuentro, como ves, bien, pues, bien. Muy bien. ¿Usted sabe cómo cantar? Sí, muy bien. ¿Usted sabe cómo se llaman a los argentinos? ¿Cómo los llaman? Ven, ven, ven. Vení, vení. Ya. Ay, Pacífico. Sí. ¿Cómo se llaman los que viven en Chile? Cesante, señorita. Pero era veloz, señorita. ¿Qué le está llorando? ¿Qué le pasó, Lalito? No llores. ¿Por qué llora? ¿Por qué está llorando, Lalito? ¿Por qué llora? Pero dígame, dígame. Cálmese, cálmese. Tengo que llorando porque me acordé que hace un año murió mi abuelita. Ay, pobrecito. Qué pena, mi pueblo, qué pena. La abuelita murió. Sí, un año que murió mi abuelita. ¿Qué estaría haciendo su abuelita en estos momentos si estuviera viva? Rajullando la tapa para salir, puto. ¡Puede! Señorita. Sí, chichito. Sí, señorita. ¿Qué quería decir? ¿Quieres decir algo antes de continuar la clase? Yo cuando grande, quiero casarme con esta niña porque la encuentro muy bonita y le regalo esta flor. ¿Cómo se le ocurre, chichito? ¿Cree usted que con ese comportamiento, con esas notas que usted tiene, puede darle el confort que ella necesita? Ella necesita mucho confort. ¿Mucho confort? Sí. Entonces, por cagón, te quito la flor. Niños, veamos la investigación que hicimos sobre los países de la ONU. La pregunta era, por favor, dígame honestamente, ¿cuál es su opinión sobre la escasez de alimento en el resto del mundo? ¡Ah, qué bien! Empiezo yo. Ya. Ya. Los europeos no entienden qué es escasez. Ah. Lógico, señorita. Muy bien lo que usted dice. También tiene que ocurrir, por ejemplo, en el continente africano. ¿Muchos? Los habitantes de allá no saben lo que es el alimento. Justamente. Bien, Quiquito. Pacífico. Sí, yo pienso también, se dice que los norteamericanos preguntaron, ¿qué cresta es el resto del mundo? Ah, lógico. Lo pusimos en la dura, en la dura. Beatriz. Los ingleses no entendieron qué es. Che, por favor. Y los cuagos, chiquito. No sabían lo que es opinión. Eso digo yo y no digo más. Y me siento. Lalito. Y lo, 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 en el congreso chileno todavía se preguntan, ¿qué cresta es honestamente? Esa es la duda que me queda. A ver, niñito. Está muy bien. Está muy bien. La que no entendí, la de chichito. Sí. ¿Cómo dijiste tú, chichito? Yo dije, señor, que los cuagos no sabían que cresta es opinión. Ah, ahí sí. Y lo dije clarito porque lo tengo escrito acá y tengo el libreto. Veamos cómo está su imaginación. Sí, señor. Pasen a la pizarra y dibujen algo de memoria, Beatriz. En este minuto la imaginación mía, señorita, está... ¡Vamos! 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 ¡Señorita! ¿Pero qué pasa que este cabrón es pariente, el Charlie García? ¡Vamos! Señorita, yo con la bulla... ¡Ay, señor! Me disculpa, pero no pude interpretar el dibujo de ella. Le podría decir que dibujara de nuevo que no entiendo, por favor. ¡Quiero repita! ¡O sea, ahí! ¡O sea, ahí! ¡Repita ese dibujo, Beatriz! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrí! ¿Qué es? Con mi imaginación dibujé el sol. ¡El sol! ¡Qué eterna! ¡El sol y la luz se juntaron! ¿Hola? ¿Aló? Dale, California. ¿Kiquito? ¿Señorita? Usted a ver con su imaginación. Sin lápiz. Imaginación nada más. Sí. ¡Oh, qué lindo! ¡Miren! ¡No! ¿Qué es, Kiquito? Con mi imaginación dibujé un post. ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! ¡Bien! ¡Sien! ¡Chichito! ¡Sí, señorita! ¡Sí! Con permiso, don Porche. A ver, ¿qué va a dibujar con su imaginación? Yo voy a dibujarme con todo esto. ¿Con todo? Con todo. Yo lo voy a... ¡Oh! A ver, ya. Los ojos de Belín. Dibujé dos huevos. ¡Ah! Pero no vale. Sácate la mano del bolsillo. Está ahí copiado. Ando, por favor. ¡Claro! ¡Ay, qué loco! ¿Qué clase de vocabulario es ese? El mismo que me ha enseñado este niño señorita. Esa que la clase se porta bien. Usted viene en los recreos. A los que lo enseña. Me lo he visto en los camarinos. ¿Qué? Usted, chichito. Y usted, lalito, son unos groseros. Perdón, señorita. ¿Verdad? Yo creo que está equivocada con nosotros, señorita. Yo, por lo menos, yo estoy muy educado. Yo no digo grosería, no digo sandes, no digo improperio. Porque yo me eduqué, señorita. Un año estudié, un año estudié en la aplicación, Dorito Cervantes, y terminé mi estudio ahí, de Carlina School, via Z1226. Señorita, yo estudié desde kinder en Quinta Normal. Estudié harto ahí. Sí. Tal es decir que el coronel Sierra, que está ahí en Concepción, era sargento nomás ahí. Para que vea usted. Ah. Y ahora es Sierra. Y usted, Kikito, ¿dónde estudió? Yo, señorita, me costó bastante aprender español. Porque estudié en el London Highland School, en Inglaterra. Ah. En el Ducado de Kent. Ah. Y después hice la humanidad en Suiza. Ah, qué maravilla. Está ahí en el Colo Colo Pulvo. Por eso me cuesta. La verdad que aquí yo no sé por qué mi papá me tiene acá. Me imagino. Es que ahí está en nuestros colegios, está ahí en un colegio público, municipalizado. Y usted, Lalito, ¿dónde hizo sus estudios? Yo, primeramente, mi primer paso en el colegio fue en la patronato de San Antonio, en Pedro Lago con Maule. Y después ahí derivé a Recoleta 341, el Picaresca School. Ya. Cuyo director era el señor Ernesto Sotoliquio, que en paz descanse, señorita. ¿Y cómo a mí? Y ella, señorita, no le va a preguntar de dónde estudió. ¿Ella? No le interesa, ¿sabes? A ver, ¿usted dónde estudió? Yo me eduqué en un colegio de monja. Ah, de monja. Señorita, pero bota los lápices, yo no sé por qué está chiquita. Ya, niñitos, niñitos. Señorita, ve, tiene todo solo lleno de lápices, po. Señor. Que lo recoja de uno, señorita. Recoge los lápices, po. Desordenada nomás. Bájate con una recogida. Uy, que la ha listo. Sí. Ya, ya, ya. ¡Bájate con una recogida! ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Lo vaya a recogir de uno? Señorita, cualquier, yo soy bastante educado, pero tampoco soy ciego. Sí. Buena la alumna. Sí. ¿Usted era así? Muy bonita, Beatriz. ¿Usted era así, no? Peor, peor, peor. ¿Sí? Y California igual que... Tuve mis años, Kikito, yo también. Sí. ¿En serio? Sí. Le hacía mal el alcohol, si no tomaba ella. Le hacía mal para las piernas, se la abrían. ¡Bájate! 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 ¡Eres un grosero, un atrevido! Ahora sí que cagamos. ¡Eres un tremendo rotaceroso! Señorita, señorita, no le venga, a lo mejor tiene razón él, porque... No, oiga, oiga, Kikito, no me falta el respeto, yo que lo tengo en un altar. No, le estoy faltando el respeto, pero... ¿Y por qué tan... ¿Y qué quiere estar mal? ¡Ya, ya, ya, ya! A usted me voy a dirigir. Sí, señorita. A mí, un pajarito... Oiga, señorita, no hable como pica, porque parece que... Abre como que... Un pajarito... Sí. Me dijo... Uno solo. ...que usted era muy grosero. Permiso, señorita. ¿Y para dónde va ahora? De los carapajos que le dan el pico para que no le hueá, señorita. ¡Bájate! ¡Bájate!